¡Suscríbete! 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 Amén, 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 amén. Para decirte cuán bueno eres, cuán agradecido estamos, contentos, Señor, de poder servirte, de poder congregarnos, poder sentarnos, como dice tu palabra, en lugares celestiales en Cristo Jesús. presentar nuestra alma en la posición de tu palabra Señor bendice a cada creyente a cada hermano que no conozco seas tú bendiciéndole y prosperándole como tu siervo Juan le dijo a nuestro hermano amado Gallo que estaba contento de que su alma estaba siendo prosperada permite Señor que nuestra alma que esta noche Padre sea prosperada para que estos cuerpos viejos y envejecidos sean rejuvenecidos te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén amén vamos a mi hermano a leer la palabra luego lo voy a saludarlo porque si no después yo me olvido de leer la palabra voy a citar Mateo 24 Mateo 24 versículo 14 y versículo 22 me bañé con agua en la mañana y me he resfriado que soy un gato chalén Mateo 24 versículo 14 dice así en el nombre del Señor Jesucristo amén y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin el 22 y si aquellos días no fuesen acortados ninguna carne serían salvos más por causa de ti y de mí más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados ¿cuántos lo creen con todo el mundo? ¿cuántos creen que ahí está su nombre? amén le damos la honra y la gloria de tomar asiento mi hermano y esperamos que Dios en esta tarde Dios nos sea bendiciendo que lo más grande Dios sea prosperando nuestra alma quiero saludar a los hermanos de Penco que están aquí mi hermano doy gracias a Dios por el que conozco a varios yo pensaba que no los conocía pero ahí en delante los estuve saludando y estoy contento y agradecido de verlos y a él le damos toda la honra y toda la gloria a los hermanos de Reumén de este lugar esperamos que Dios sea bendiciendo el año grandemente a los hermanos de Lanco a los hermanos de de Osorno y mañana estará Puerto Montt esperamos que sea una gran bendición yo creo que estamos en el día y en la hora que Dios va haciendo su obra maravillosa esta obra que no hay ningún hombre que la pueda hacerla solamente la hace Dios y ahora quisiera entrar a su palabra y espero que ustedes puedan entender que no soy un predicador de aviamiento mi hermano pero soy un predicador del alma porque Dios no viene a buscar a Jorge Flores carnal viene a buscar el alma y un alma bien posesionada en la palabra puede tener un buen testimonio un alma bien posesionada y que Dios haya bajado su alma y que Dios le haya revelado su palabra podrá pararse ante todo testigo falso ante todo engañador ante toda persona que pueda decirle algo contrae la palabra podrá pararse de frente y saber que esa persona no está correcta porque la revelación que Dios ha colocado en mi corazón tiene que ser la misma que está en tu corazón no son dos revelaciones una solamente la revelación amén en el mensaje de Días y la currugía ofrecida su siervo dice él pudiera haber ordenado para usted un testimonio de su sanidad puede que usted no lo sepa pero solo permanezca firme cuando usted está seguro de que usted ha cumplido todos los requisitos cuando usted sabe que usted ha hecho todo lo que usted sabe hacer y usted se ha postrado delante de Dios solamente hay una cosa que hacer es entonces agarrarse de su promesa y una promesa usted tiene que darle vida una promesa nunca se va a cumplir usted si usted no la cree y aunque usted no la vea usted tiene que decir amén yo creo que esa promesa es para mí yo creo que esa promesa de sanidad es mía yo creo que tú eres el gran sanador yo creo que el bautismo del Espíritu Santo es mía puede que usted no lo tenga y usted lo cree y usted se agarra y alimenta esa promesa y la alimenta de tal manera sabiendo que usted está luchando con este tercio pero está creyendo lo que Dios prometió usted no está mirando lo que es usted usted está mirando lo que Dios prometió entonces para Dios no hay nada imposible porque Dios es mismo de ayer de hoy posible ayer me gocé con un grupito de hermanos en Poquiñe me gocé grandemente con ellos porque son personas personas que viven en el campo personas que viven aislados de la locomoción aislados del mundo en el cual vivimos nosotros y damos gracias a Dios porque eres un Dios maravilloso cuando llegamos el martes de la amanecía llegamos a las 5 de la mañana a Lanco y luego mis hermanos que venían conmigo pasaron a dormir y yo me puse a conversar con Carlos y luego nos acostamos entonces empezaron a caer las primeras gotas de agua y luego se puso a llover yo todo ese día y el otro día y llegamos a Poquiñe decían tres meses que estábamos deseando que lloviera Amén 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 Cuando las primeras veces yo venía a este lugar de Osol ¿no? y estábamos por firmar la escritura del tabernáculo donde compramos le dije a la señora va a salir el sol y estaba lloviendo decía ella, pero como va a salir el sol si está lloviendo deje no se preocupe, va a salir el sol y en un rato estaba toda la plaza alumbrando porque Dios es el mismo de ayer de hoy con los signos ¿cuántos han venido esta tarde creyendo que lo que Dios prometió los voy a recibir? no hay ningún hombre que lo voy a dar solamente lo voy a dar a Dios por eso hermanos ayer ahí en Poquiñe ellos hacían gracias a Dios no les hicieron lo que dijeron más para que no se asusten pero estaban contentos estaban agradecidos y ahora ha seguido lloviendo nosotros debemos ser muy agradecidos debemos ser tan agradecidos por cada reunión que Dios nos da por cada palabra que Dios nos da y aunque no la estemos viviendo debemos ser agradecidos porque Dios está bajando y Él está viniendo para alimentar mi vida a todos los hermanos y hermanos que estamos aquí esta tarde yo espero que el Señor Jesucristo les guíe la palabra de Dios dice y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y como puede ser predicado el evangelio cuando Pablo dice como predicar predicar esto si lo pueden enviar como van a tener un testimonio del reino usted y yo si usted puede escuchar y decir que Dios es sanador si Dios nunca me ha sanado usted puede testificar que Dios es sanador por lo que oye por lo que lee pero otra cosa es vida entonces este evangelio no es solamente predicado por sabiduría por entendimiento por conocimiento tiene que ver una vida este evangelio será predicado por testimonio de gente que sabe lo que están viviendo de gente que sabe que el Dios de la gloria el mismo Dios que estuvo con Pablo el mismo Dios que estuvo con Abraham el mismo Dios que estuvo con William Branham está aquí ahora él no es un Dios bilingüe él es el mismo de ayer de hoy por los siglos ayer decíamos mire usted mi hermano como Dios bendijo a nuestro hermano Salomón y él pudo decir en su día he entendido que todo lo que Dios hace eso será perpetuo no se añadirá ni de ellos disminuirá y hace lo Dios para que delante del tema los hombres hasta ahí miramos y decíamos hermano no podemos ver mucho pero luego Salomón dice y aquello que fue Jesús presente aquello que fue pasado ya es y lo que ha de ser y lo que ha de ser en el futuro y lo que ha de ser en el futuro ya sucedió en el pasado Amén 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 la mujer de Lot creyó el mensaje de los los ángeles Amén salió venciendo Amén 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 como dirían muchos salimos bajo este mensaje salimos bajo la revelación salimos bajo el atractivo de la atracción que produce la palabra Amén y luego en el camino estamos siendo vencidos Amén Amén igual que la mujer de Lot Amén Amén ya no le está gustando Amén esto es lo que dique ayer estoy contando un testimonio Amén 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 no está contento mi hermano Amén 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 de ver usted mi hermano, si usted Dios lo llamó y ha estado cinco años y ha estado cinco afuera, ha estado diez adentro y diez afuera Dios de que me llamó este mensaje han pasado 42 años y no he estado ni un día afuera tuve cuatro años en la iglesia metodista y Dios me permitió estar solamente diez meses afuera, pero cuando me tomó el mensaje cambió mi vida ¿Lo crees? Vine mi hermano de la edad de siete años, venía fumando hasta los 22 años que Dios me llamó a este mensaje no podía sacar el cigarrillo, era un vicio que tenía agarrado, era algo que no podía dejarlo pero cuando entré por aquella puerta en el tabernáculo donde Dios me tiene trabajando ahora yo no sé qué fue lo que hizo Dios conmigo lo único que puedo decirle es que Dios sacó el vicio yo no puedo decirle a ustedes que hay un Dios real hay un Dios que vive y reina por siempre tenía otro vicio de joven, mirón yo no hablaba, miraba y los ojos hablan más que las palabras y luego veía los mensajes profetas y me condenaba pero seguía hablando seguía hablando seguía hablando como dijo el profeta no importa el tiempo que tú estés solano uno de estos días vas a ver que se demora pero todo el Señor requiere que tú dejes, te dejes guiar que tú no mire lo que está sucediendo contigo mira lo que Dios ya prometió y luego un día te vas a dar cuenta que vas a estar mirando que ya nos está pasando lo que antes porque hay un Dios que cambia hay un Dios que cambia Dios promete algo y él cambia no importa dijo él que Dios no haga la señal hoy pero lo que pasa es que tú tienes que creer que él ya te sanó y ahora te salió déjalo a la persona que ya tú fuiste sanado no está enfermo por eso el romano dijo Señor no soy digno que vayas a mi casa ni entres a mi hogar pero di la palabra y en el mismo momento que él creyó su niña ya puede ser mira lo que produce esa feña que tú puedes tener un enfermo en tu casa y tú puedes estar creyendo ahora y tú puedes llegar a tu casa y tus niños van a ser sanos no puede ser Como yo digo algunas veces Un poquito Quizás no lo miren bien Tú puedes ser Alguien Que puede dar vida a otros Decía el hermano Cristo es el séptimo sello Yo lo creo con todo ¿Quiénes venían bajo el séptimo sello? Aleluya ¿Quiénes venían bajo ese librito? Amén Era un nombre Un nombre que estaban escondidos Un nombre que el diablo Le da contra ellos Pero cuando fue revelado Manifestado ese nombre El diablo tembló ¿Y quiénes son esos nombres? Es una novia predestinada Amén 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 ¿Quiénes son Los creyentes Amén Los manifestantes del séptimo sello En este último día? Amén 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 No creyeron mucho Amén 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 Porque tendremos testimonio vivo Amén 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 Sabremos que este mismo Dios Que prometió Este mismo Dios Que trabajó los profetas Este mismo Dios Que está hablando de esta Biblia Hay una vida en nosotros Amén 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 estoy hablando de primero a los casados, el verdadero creyente nunca va a caer en adulterio, porque ese creyente primero ama a Dios, por eso que ese joven nunca va a caer en adulterio, porque ese jovencito nunca va a caer en fornicación, porque primero ama a Dios, cuando la gente cae y falla, eso demuestra que no ama a Dios, ¡Aleluya! 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 ¡No se pierda! ¡Aleluya! ¡Esto es testificado! ¡Aleluya! 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 ¡Anda conmigo 23, hoy les parece 22, y andamos 3 o 4 viejos parecidos, así hermana, andamos 4 viejos, Quiero decirle a ustedes jovencitos Y los jovencitos A mi hermano Piscina también Ahí hay otros jovencitos Quiero decirle esta tarde Cuando Dios llama a un creyente Cuando Dios llama a un individuo No lo llama para que siga pecando Dios lo llama para dejar el pecado Quiero hablarle aquí a la hermana Andrea Que la conozco A la hermana de nuestro tabernáculo Primeramente lo hablaré a los jóvenes Dios me llamó a mi a los 18 años Era un terrible Diabo No creía en Dios No creía en la Biblia No creía en los comunistas No creía en los líderes No creía en nada Pero yo sé Cometí el error de memorarme Y la abuelita de mi esposa Dios se encargó de ella de hablarme del Evangelio Y ella comenzaba a hablarme la Biblia Y yo no leía la Biblia No entendía ni un palote de la Biblia Me sacaba muy buenas notas En traducción de castellano De química Oye si es Pero como me saco tan buenas notas En el liceo En esto Y es que no entiendo nada Era Dios cautivándome Porque Dios usted lo cautiva Comencé a asistir a la iglesia A la cual Dios me llamó a la iglesia metodista Luego en la iglesia necesitaban gente para trabajar Ahí estaba primero Trabajé dos años En la construcción de la iglesia de J.B. En la parte nueva que se hizo Hubo que ir a levantar otra iglesia Al lugar donde perseveraban La clase de los copipas Allá estaba de los primeros De quien trajo botado Y me fui a construir Amén Aleluya Los primeros del día Uy ayoy Que se pasa hambre La guagua llorando por leche Sin plata mi hermano Pero calladito Hasta que nuestro hermano Jaime Se dio cuenta por lo que estaba pasando Uy me trajo pan Me trajo todo lo que me faltaba mi hermano Y siguimos trabajando Hasta que levantamos una clase en Santiago Llamada a los copigües Y ahora en la inmensa iglesia Amén Dios siempre está mirando De que lado tu te vas a parar Amén 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 A ustedes jóvenes les digo esta tarde Dios está mirando De que lado tu te vas a parar Amén 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 Si te vas a parar del lado de Dios Dios te va a responder Amén 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 Porque cuando Dios te llama No se llama para seguir formicando Amén 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 Y yo pertenecía al coro Al de la iglesia metodista Imagínense con mi porte que tengo No soy grande Y me peinaron Al de la iglesia con el monito O sea Ese mollido que se hace así Uno Por arriba Pum El casito hacia abajo Y la muchacha por mano Vuelta loca mirando Todo depende A quien tu amas Amén 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 Aleluya Después con este mensaje me di cuenta Que hay cierta vestimenta Que nosotros Vemos nosotros Amén Y Dios las comienza a sacar Amén Amén En los vestimentes también hay vanidad Amén Aleluya Amén Así es Padre En el peinado también hay vanidad Amén Amén Ya me dicen Amén ¿Me creen? ¿Cuántos están creyendo? Amén 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 La Biblia Y será predicado este Evangelio del Reino En todo el mundo Por testimonio Amén A todos los gentiles Amén Entonces Dios va a preparar una gente Amén 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 Con un buen testimonio Por eso le decían delante No significa Que hay personas Mi hermano Que son muy buenos Para testificar Son muy buenos Para predicar Son muy buenos Para hablar Y son muy buenos Para caer Amén Aleluya Amén Aleluya Amén Padre Amén Son muy buenos Un tiempo para estar tomando Un tiempo para seguir fumando Y otro tiempo para congregarse Levanta las manos Saltan Grita Bailan Y son Aleluya Amén Amén Gloria a Dios Son Con un mequetrefe Amén Porque el diablo hace lo que quiere Con ellos Dios los padres Venga mis hijos Pero cuando Dios levanta a un creyente Ese creyente irá creciendo Amén Amén Irá creciendo Amén A la estatura de un varón perfecto Amén Puede que no se le nota nada a lo que va creciendo Pero Dios está hablando ahí Pero Dios está hablando ahí ¡Aplausos! 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 Entonces Pasa el tiempo Y esta persona Conversa Le habla a otro Y el solo El hecho De hablarle al otro Amén Él tiene un testimonio vivo Amén Él habla Amén Y está estremeciendo el reino del diablo En el otro No es cuanto tú grites No es cuanto tú prediques No es cuanto tú asiste a la iglesia En la vida que va por mí Amén 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 ¿Cuánto dicen amén? Amén Amén Por eso Que nosotros debemos chequearnos Examinarnos Examinarnos Segunda de Corintios dice Examinados a vosotros mismos Amén Amén Si estáis en fe Amén Amén Si no Ya Soy reprobado Amén Aleluya ¿Qué testimonio? ¿Qué vida? Puede tener un creyente Mi hermano Que persevera Tiempo Y otro tiempo Estar en el mundo Y otro tiempo Estar en la casa Y otro tiempo Estar bajo la televisión Y otro tiempo Estar metido Bajo el internet Viendo pura pornografía ¿Qué testimonio puede tener Ese creyente? Amén 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 Los que tenemos internet Nos damos cuenta Que hay otras personas Que nos meten pornografía Y tú la vas a ver Te sientes atrapado ¿Qué testimonio puede darle a otro Que Dios quita el pecado? Aleluya ¿Qué testimonio le puede dar a un hermano Que se congregue Si tú Pasa un tiempo Y te dejas de congregar Aleluya ¿Qué testimonio le puede dar a tu hermana A una hija? Aleluya Si solamente te dedica a hablar más de tu hermano A hablar de tu pastor A hablar del otro hermano Y era una lengua larga ¿Qué testimonio le está dando a tu hija? Aleluya En vez de sembrar de vida Le está sembrando amargura Le está sembrando odio Aleluya ¡Qué testimonio hay ahí mi hermano! Aleluya 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 A ver un tiempo siguen lo mismo ¿Sabes tú por qué sigues en lo mismo? Aleluya Aleluya Porque lo fuiste a orar Aleluya 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 Es que la haga la obra Aleluya 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 por cualquier cosa maldice de ese charlatán estoy hablando estoy hablando de ese acán que estaba en Canaán estoy hablando de ese acán que estaba en la tierra de promesas y haya pasado al desierto porque hoy día nos llega a dar vergüenza a través de todo el país y a través aún de YouTube y de todos los programas ver tantos charlatanes y aún del mensaje y eso sucede ¿por qué? porque ellos nunca se preocuparon ¿qué es lo que está en Franza? Amén ¡Aleluya! ¡Ay! dice mucho sin mí ya hay amor fraternal y no hay templanza ¡Aleluya! ¡Aleluya! y empezar tu amor fraternal ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cómo te va a agregar Dios amor fraternal si no tienes templanza? ¡Aleluya! 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 Hay muchos que se están considerando más que profetas ¡Aleluya! 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 Cuando tú y yo no podemos olvidarnos de lo que predicó Pablo de lo que predicó Pedro ¡Aleluya! ¡Aleluya! de lo que predicó Malaquía ¡Aleluya! de lo que predicó Esteban de lo que habló Juan y de lo que habló el hermano Blanca ¡Aleluya! ¡Aleluya! va a ser más grande que estos profetas ¡Aleluya! 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 Por eso dijo que Dios iba a revelar todo el secreto ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios te lo reveló a ti ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te lo reveló el profeta ¡Aleluya! Y cuando tú desechas lo que el profeta dijo para esta edad es porque tú te crees más que profeta ¡Aleluya! 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 Y cuando tú dices que el profeta se equivocó tú estás diciendo Dios se equivocó ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Por qué dice la Biblia? Porque dice la Biblia porque no hará nada ¡Aleluya! 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 Sin que revele su 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 misterio es su secreto es su siervo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y todo aquel que recibe ese profeta será hijo de profeta ¡Aleluya! 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 profetizó y vino un profeta menor que se llamó Miquea Miquea nunca profetizó nada al contrario a lo que había profetizado por eso que encontramos en el mensaje de la hora muchos sanatarios con un testimonio barato pero siempre les gusta hablar y criticar a los demás pero a ellos les gusta que los critiquen Amén 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 ¿Cuántos están creyendo? Amén Los mejores críticos que Dios levanta al reón nuestro son los mejores hombres que Dios puede hacer con nosotros para sacarnos lo que no tenemos Así es Señor, Amén Amén Padre Así que le digo a todos los hermanos pastores que están en estas congregaciones Ustedes amen a ese crítico Amén 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 Ese crítico te está sacando lo que tú no tienes Amén Y te va a dar lo que te falta Amén 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 Te va a llevar a orar Amén Amén Para cuando estés predicando puedas tener la seguridad que no eres tú el que estás predicando Amén Que es el Dios de la gloria que está predicando Amén 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 Dios levanta críticos en nuestra congregación nada más que para aprobarlo Amén Amén Pero a veces el pastor que le sacarle ya lo fuera cuanto antes Amén 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 Miren hermano que raro que raro este pastor Amén Veamos al pastor Jesús Amén 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 Y uno de los que escogió sabía que lo iba a ver Amén 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 Sabía que era un traidor Amén 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 S había llegado a la hora él iba a renunciar Amén Amén Él lo sabía Amén 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 que le dijo, si vas a hacer algo, hazlo luego. Amén. 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 Él sabía a quién había escogido. Amén. Que uno de los dos apóstoles era un traidor. Aleluya. Amén. Me pregunto, si Dios te escogió, ¿en qué lugar estás tú? Así es, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya a Dios. Amén. Amén. Buena pregunta. Amén. Aleluya. ¿No siento que los aménes se los estás cayendo? Aleluya. Aleluya. Dios me cambió un mensaje. Aleluya. Salve, Padre, Señor. Salve, Padre, Señor. Salve, Padre. Aleluya. Limpia, no, Señor. Amén. Salve, Dios. Puedo estar tres días predicando por lo que tengo notado. Amén. Pero no importa. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Sí, Señor. Es tú que eres un elegido. Amén. Es parte. Amén. Señor. Pero hay elegidos para... Aleluya. Para vida. Y otros para mucho. Amén. Hay elegidos para creer todas las palabras. Amén. Amén. Y hay otros elegidos para tropezar en la palabra. Aleluya. Amén. Eso es correcto, Señor. Amén, Padre. Es la pura verdad. Pregunto esta tarde. Tienes tú revelación. ¿Quién eres? Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Tienes revelación en tu corazón. ¿Quién eres? Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. ¿Tienes revelación en todos los que Dios profetizó o lo creen? Amén. Amén. Aleluya. ¿Tienes revelación para pararte esta tarde? Decirle, Señor, aunque no lo estoy viviendo, pero creo todo. Amén. 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 Entonces Dios te bendecirá. Amén. Amén. Entonces Dios te bendecirá. Amén. 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 Entonces Dios te prosperará. Amén. 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 Porque para el que cree todo. Amén. 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 Sí, Señor. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo Por testimonio a todos los gentiles Cada creyente que Dios llame Será un testimonio Amén No vivo de lo que Él ha leído No vivo de lo que Él ha oído Porque si tú vas a la Biblia A Mateo 16 Sabemos Unos dicen que tú eres Elías Unos dicen que tú eres Jeremías Unos dicen que era uno Ellos tenían La revelación que el pastor le había predicado Aleluya Tenía Dice el hermano Galtón en un mensaje Tenía una revelación de segunda mano Así es Aleluya Amén Ese mensaje quería dedicar ayer en Pocuille Amén Y Dios me cambió a otro lado Amén Aleluya Si tú te das cuenta Si tú te das cuenta Dice tu siervo En medio de su fariseo, su doceo y lo diano Habían cuatro grandes interpretaciones en ese momento Amén Correcto Señor Y dime tú en esta hora En el mensaje llamado a sinóvia Aleluya ¿Cuántas interpretaciones hay? Así es Señor Amén 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 La verdad Señor Oh, algunos dicen no Si yo caí con la esposa puedo pedir perdón Y puedo seguir predicando Aleluya Otro no Él viene en la lluvia tardía Otro dice una palabra Otro dice que es un trueno Aleluya Amén Aleluya No, si Dios no se fija Él dejó una palabra Amén Aleluya Amén Dios Señor Amén 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 Fue ser ustedes Le voy a contarle mi secreto De lo más profundo de mi corazón ¿Por qué yo creo firmemente Que este hombre que Dios envió a esta edad Es el profeta verdadero? Amén Aleluya ¿Sabe cuál es el secreto? Él se paró y dijo Yo nunca he sanado a nadie Amén 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 Él dijo Yo nunca he discernido a nadie Amén 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 Ni a un Jesús Amén Amén Aleluya Amén Aleluya Amén Aleluya Porque Jesús dijo No hago nada Amén 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 Donde el hermano Gerson estaba a la luz Amén 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 Él dice, yo nunca he sanado a nadie, ni un arroba, ni todo mi hija, ni a un Jesús. Y cuando el hombre, hoy día el hombre, oh, yo hice esto, yo sané esto. No hay ningún hombre que pueda sanar a otro hombre. Amén. Es Dios. Amén. Amén. Porque tu siervo dice en esta edad, que cuando el don está correcto en la persona, el don hace que la persona se haga a un lado y el trabajo. Amén. 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 Pero hoy día, encontramos muchos hombres. Bueno, Dios. Así es. Amén. Amén. Es el correcto. Aleluya. 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 Amén. Soberbios. Amén. 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 Y estamos encontrando ya cada día más. Así que Dios. Amén. Dios. Ay, si ya pasaron 50 años que el profeta profetizó, a caso no fue yo también que profetizó. tú dominas y te das cuenta que en ese ya hay un espíritu falso amén aleluya eso es verdad, aleluya amén aleluya amén gracias Padre bendito sea tu nombre sí, señor, amén qué testimonio estamos dando así es el Cristo Dios este evangelio será predicado por testigos amén este lugar que estamos aquí esta tarde, es un lugar que Dios nos ha escogido para que nos den ríe amén pero luego afuera vamos a demostrar que lo que nos dimos amén aleluya amén y luego tú le puedes testificar a tu vecino pero ¿cómo le voy a creerle a usted, señor? si el hermano que vive al lado de ustedes pasa retando a la esposa la pasa insultándola aleluya 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 amén y más de encima le dice los hijos que he tenido son de la serpiente entonces en el mayor aleluya la gente llega a dar vergüenza a veces testificada amén amén había dos varones que no sabía cómo cómo abordarlo cómo enseñarle y llevarlo al centro y uno pasa orando clamando uno tremendo activo mi hermano tremendo bueno para testificar a lo de la palabra y el otro más callado uno viejo y el otro joven señor ¿cómo nos lleva un centro? y uno pasa orando clamando orando clamando uy cuando y cuando tú ves la biblia cómo Dios te habla porque ¿cuánto crees que Dios habla? amén 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 algunos hermanos saben el testimonio que lo he contado y Dios me hizo leer romanos 2.17 y entramos a leer romanos 2.17 tú que predicas amén amén y no te predicas a ti amén 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 tú que enseñas amén quizás aquí hay marido tú tú viejo que me está enseñando que debo tener templado si tú no las tienes aleluya ven tú que me estás enseñando que que yo ore y yo no te veo nunca orar aleluya amén es la verdad a muchos a muchos les gusta predicar hablar pero la vida aleluya si miramos las rodillitas y levantáramos los pantalones habría que ver si yo tengo dos rodillas habría que ver en España en España tuve problemas con esta palabra canalla es como un insulto yo lo sabía y quiero decirle mi hermano como ese pastor mi hermano puede decir que ama su congregación y nunca ora por su congregación aleluya amén 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 aquí quedamos el arco amén aleluya ¿se acuerdan del arco? amén amén su congregación pero bien hermano tenemos que orar hermano tenemos que pegar nuestra rodilla esa rodilla todavía está blanquita ni pastilla amén le abra la progresión oh hermano porque no dios malo hermano y tú no dios eres un ladrón aleluya amén amén aleluya aleluya amén así es señor ¿usted quiere tener un aviamiento? diga aviva señor lo que voy a hacer estoy enojado pero voy a seguir amén ¿cómo es el predicador mi hermano que está frente de una congregación le puede pedirle algo que él no está haciendo amén 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 si señor ¿quién estuvo en blanco? amén 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 todavía la tengo grabada aquí mi hermano aleluya ahí está ¿cómo tú puedes decirle a la congregación oran por mí y tú no oras nunca por él aleluya amén amén ¿cómo tú puedes estar deseando que prospere tu vida espiritual si tú eres un miserable pobre pobre ciego como Pablo trató a la iglesia romana la trató a los creyentes a los predicadores el ciego amén cuando Pablo está hablando a los romanos el ciego no está hablando a la iglesia del mundo le está hablando a su iglesia que él había establecido amén 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 aleluya no está hablando la gente del mundo no está diciendo ustedes pobre ciego está hablando a los creyentes amén quien estableció la iglesia romana Pablo amén amén aleluya gloria a Dios no me mire no me mire ahí Pablo estableció los romanos amén Pablo estableció los corintios amén amén aleluya y los corintios dice a sus siervos en una iglesia pentecostal que tenía problemas con las lenguas tenía problemas con los predicadores uno amaba Pablo amaba la cepa otro amaba la paz correcto amén eran seguidores más de hombres amén 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 eran buenos para la hidratría eran buenos para el movimiento amén aleluya Pablo dijo ¿por qué no miras tu biblia? ¿por qué no miras el mensaje poniendo al lado a Jesús? él está hablando de su iglesia amén 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 Pablo estableció los corintios amén Pablo estableció la iglesia a los hebreos amén amén que viviendo vosotros de ser maestros amén amén vos tengo que darle leche amén amén Pablo estableció los gálatas correcto amén amén quien cambió la enseñanza aleluya aleluya amén aleluya 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 amén amén esta biblia no se equivoca no señor señor amén Dios Padre ¿cuánto dice la biblia? amén amén gloria a Dios aleluya aleluya estamos contentos amén amén debemos estar muy contentos amén amén sabe usted mi hermano que la gente se ha acostumbrado más a creer las cosas bonitas que las cosas que lo edifican amén amén y las cosas que lo edifican si esa gente supiera que ahí está la vida amén amén van a sacar lo malo que está adentro amén amén y hay mucha gente que se enrea diciendo que esto del mundo no está hablando de nosotros amén amén aderlucha amén Pablo estableció la iglesia de los colosenses amén Pablo estableció la iglesia de los iglesias amén 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 Pablo estableció si los que me dijo que son trece o catorce iglesias Pablo fue el hombre misionero que estableció estas iglesias y él las puso en orden amén 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 aleluya y a los que estaban desordenados también los colocó en orden amén 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 yo lo siento por los hermanos de Penco amén no estaban considerados que ustedes vinieran aleluya porque quería continuar con el mensaje del alto amén 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 decirle a los hermanos que han estado siendo establecidos amén amén que no se salgan del camino amén 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 pero si Dios está aquí los hermanos bueno aleluya aleluya así es aleluya amén 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 y quizás algunos de unos de justa la verdad aleluya así es el Señor amén pero le dijo que esto sufriendo aleluya ¿me quieren decir ustedes que no me opinan nuevas? no si esto fue lo que dedicó a Isaías amén si esto fue lo que dedicó a Malajía amén esto fue lo que dedicó a mi siervo Daniel amén aleluya en cada profeta ellos venían a profetizar profetizando sobre mí amén esto no es nuevo amén amén esto no es una doctrina nueva amén aleluya aleluya gloria a Dios aleluya amén oh ya estamos amén 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 Amén. Tan agradecido. Que para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Él pudiera haber ordenado para usted un testimonio de su sanidad. ¿Cuántos tenemos testimonio de sanidad? Amén. Amén. Vivo. Amén. No que otros vayan a caer. Sí, señor. No, señor. Yo tengo un testimonio de sanidad, mi hermano. En una vez, descargando 4.000 kilos, que son 4 toneladas de literatura. Y con los hermanos, esto para el sur, esto para el norte, esto para que aquí en la casa. Se derramó una hernia aquí, mi hermano. Oh, esto ya sabe lo que frega eso. Cuando predicaba, sentía que un vacío salía haciendo. Amén. Y un día pasé tanta vergüenza, mi hermano. Voy a ver un médico. Me tocó una doctora. Y me tocó una niña joven. Oh, hermano. Bájese los pantalones. El señor va a tener que bajarse los pantalones. Yo creo que está de todo por rato. Me entré para adentro, con la camilla. La chica vio que yo era vergonzoso. Y le faltó hasta ahí. Y vino la doctora, ¡pam!, tomó los líquidos, mi hermano, y tomó la máquina, me miraba a mí, y me había dado a ver, mi hermano, ¡uh!, primera vez en mi vida que suspiro tanto, nada de calmarme, como quince minutos, se movió la doctora. Y no encontró nada, conseguía el dolor, mi hermano, ¡era inmenso! Y un día dije yo, si Dios es sanador, ¿por qué no creo que Él me puede sanar? ¡Amén! Y estaba mi hermano, rando por lo enfermo, y yo como, yéndome tonto, coloqué la mano y iba a perder antes. Y en eso siento que el fuego baja. Gracias. 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 Sólo tú lo sabes, soy tan feliz, tu amor me miró. Yo era un brazo perdido, solido ha sido, si no es por tu amor. Y ese día de mí, tú lo sabes, soy tan feliz. Yo era un brazo perdido, solido ha sido, si no es por tu amor. Si no es por tu amor, y ese día de mí. Sólo tú lo sabes, soy tan feliz. Yo era un brazo perdido, solido ha sido. Yo era un brazo perdido, solido ha sido. Yo era un brazo perdido, solido ha sido. Pero yo era un brazo perdido, solido ha sido. Yo era un brazo perdido, solido ha sido. Gracias. Gracias.